Hola a todos, soy Carlos del Toro, maquillador y estilista profesional. Mi experiencia durante mi trayectoria ha sido no solamente nacional, sino internacional. Tengo especializaciones en España de maquillaje profesional y artístico. Y el día de hoy les voy a compartir una de las tendencias actuales de maquillaje, que es un hollow eyes. En este caso voy a utilizar algunos colores, como el rojo, que está un poco en tendencia. Y vamos a utilizar un producto especial que me va a permitir generar un pigmento, sin necesidad de ser precisamente un pigmento, sino generarlo con una sombra. Mi modelo, ella ya está preparada con todo su maquillaje, en la preparación inicial de su piel. Aquí ya tenía todos los productos que previamente lo habíamos aplicado. Lo que voy a comenzar a hacer directamente va a ser el maquillaje de los ojos. Mi forma y mi técnica es algo particular, es después voy a comenzar solamente con el maquillaje de las tejas y después voy a comenzar a maquillar los ojos. La piel la dejaremos para un siguiente video. Para comenzar utilizaré un producto en gel o crema, que me va a ayudar a hacer el fondo de la base de las cejas para darle un color. Independiente de que ella en este caso tenga el color de cabello rubio, yo voy a utilizar un color de cejas un poco intenso, ya que hace parte de la tendencia actual. Entonces, en este caso voy a comenzar a rellenar la forma de las cejas, haciéndolo de manera suave, para que el pelo de la ceja no se vaya a condensar y no vaya a quedar pegado entre sí. A pesar de que tengamos en teletendencias actuales las cejas muy marcadas y estructuradas, no debemos de hacerlo tan fuerte para que no se vean las facciones un poco rudas y no parezca que estuviera todo el tiempo de mal genio. Entonces, es importante que rellenemos los espacios. Casi siempre necesitamos más espacio y más relleno en la parte superior que en la parte de abajo. Así que en este caso lo que hago simplemente es comenzar a rellenar la parte de arriba para poder alcanzar la estructura ideal. Este producto lo que me ayuda es a que tenga muchísimo más duración el maquillaje de sus cejas y que a la final alcance a ser como una especie de barrera ante el sudor y el ajetreo del día a día. Hay algunos productos del mercado que ya ustedes podrán conseguir que son solamente productos waterproof que le permite obviamente alcanzar muchísimo más la longevidad del maquillaje. Aquí en este caso, ya después de tener la ceja con una estructura básica, voy a comenzar a ponerle una sombra en los ojos. Es importante que rellenemos todos los espacios, es decir, que no se vean unas hojas vacías porque eso hace que el maquillaje ya no se vea igual. Entonces casi siempre queremos como recrear estos maquillajes que vemos en tutoriales en diferentes marcas y empresas, pero en este caso lo que vamos a hacer es cuidarlo muchísimo más. Es muy diferente ver cómo el resultado final va cambiando partiendo directamente de la técnica aplicada. En este caso voy a utilizar ya una sombra de cejas y la voy a empezar a aplicar desde la parte de atrás, es decir, desde el final de la ceja, para alcanzar a tener una mayor precisión del color y de la profundidad de la ceja, pero que no vaya a cambiar en el relleno interior, es decir, que se vea un degrade del color en la ceja. En este caso busco sombras que sean en tonos grisáceos, es decir, que tengan un subtono grisáceo porque eso me permite a mí que sea más natural. Nosotros no tenemos un color cálido en la raíz del cabello de forma natural, así que debemos de cuidar que se vea ese efecto de maquillaje. Y comenzamos a poner desde atrás hasta la parte final, desde el final del ojo, hacia la parte del inicio, para poder alcanzar el resultado ideal. Hay que revisar siempre en el ángulo en el que estamos maquillando para poder determinar que esté congruente y uniforme de un lado al otro. Después, paso siguiente, es aplicar un primer de ojos que me va a permitir a mí rellenar como todos los espacios y que el producto se fije completamente. Es importante, y digamos que esto es uno de los pasos que yo aplico con el dedo, porque requiero que esté perfectamente bien aplicado y que no vaya a tener espacios de producto, ya que eso evitaría que el maquillaje quede como lo deseamos. Comienzo a aplicarlo suavemente con la yema de mi dedo. Lo distribuyo en todos los espacios, que no le quede ningún espacio vacío. Si nos falta producto, volvemos a poner un poco más. En este caso, voy a aplicar un poco más de mi producto. Ahora voy a proceder a aplicar las sombras. Van a ser en diferentes tonos, pero todas van a tener una subpigmentación rojiza, lo que va a permitir crear el look que queremos realizar. En este caso voy a comenzar con una sombra de luz, que en esta parte va a ser el narco superciliar de la ceja y va a ser una sombra que realmente va a después a desaparecer. Consejo, no usen colores blancos. En este caso estoy usando como un marfil y lo ideal es no usar esos blancos que van a resaltarlos en los focos, en los flashes, en todo este tipo de tecnología que ahora tiene bastante luz y que no va a requerir hacerles énfasis en esa parte. Vamos a empezar después de hacer ya sombras de transición. Voy a comenzar a hacer un maquillaje desde la parte más alta hacia la parte interna y voy a empezar a utilizar mis brochas especiales, digamos que en este caso son todas de pelo natural, para poderlas trabajar. Comenzaré con un tono marrón más claro para hacer la parte de la profundidad. La técnica de lajado consiste directamente en crear un espacio de luz en el centro del ojo. Entonces vamos a hacer como dos pequeños ahumados en la parte final y en la parte interna del ojo. Comenzamos así, siempre la brocha en forma circular para alcanzar el difuminado perfecto e ideal. Vamos haciendo ambos ojos para que nos alcance a tener la misma intensidad de color. y la mínima cantidad de producto para alcanzar, digamos, el color máximo. Entonces vamos de menos a más. Aunque mi mano pareciera que fuera en forma lineal, yo estoy haciendo círculos pequeños con mi muñeca. Volvemos a retocar el otro ojo. Buscando siempre que el color se difumine en la parte de arriba. No podemos dejar ningún color marcado, no dejar líneas, no hacer figuras en los ojos a no ser que sea intencional. Pero, en este caso, hay que hacerlo muy bien difuminado. Y aquí, ya generé el primer color de la transición, después voy a comenzar con otro color más interno y voy a usar un marrón un poco más oscuro. Voy a empezar a aplicar desde la parte de abajo del ojo para que se integre y que vayamos a crear ese humado que les decía que era como en cada esquina del ojo. Vamos a trabajar ambos ojos igual, con la misma técnica y el mismo instante para evitar que nos vayan a quedar diferentes tonos en cada ojo. Subo un poco el color para que se integren los dos tonos. Sin producto. Y ahora voy a empezar a aplicar un tono que es bastante intenso en su color rojo y es un marrón súper rojizo. Aquí lo vamos a notar apenas lo aplique, cómo va a cambiar el color. Siempre cuidando que el centro del ojo tenga espacio de luz para que cuando le ponga el resto del color y el otro producto no vaya a contaminarse y sea mucho más fácil trabajar. Hacemos lo mismo en la otra esquina. Bien desde la base del ojo cuidando que no haya que dar espacios en el mismo. Y ahí ya se va viendo como ese marrón rojizo. Siempre en la otra forma circular. Se gusta bajándola de manera circular y teniendo todos los espacios. Ahora le voy a aplicar un tono de sombra mucho más rojo sobre ese mismo para crear como un look más intenso. En caso de otras le quedamos que las sombras anteriores por el tema de la saturación del color se van perdiendo entonces debemos de retocarlas. Aunque se han perdido muy poco en este caso. Pero es de cuidado. Abren por abajo los ojos. Bueno. Aquí ya se va viendo completamente distinto sus ojos. Y por si tienen los ojos muy lindos aquí lo que hacemos simplemente es intensificar esa mirada. Abren por favor. Y para finalizar voy a hacer el mismo color en la parte de abajo. Entonces la transición tiene que hacer siempre con esos mismos colores. Es decir, los mismos colores que repetimos en la parte de arriba los voy a repetir en la parte de abajo. Primero pongo el marrón. En este caso voy a poner el marrón oscuro. Después pongo el marrón porjizo. Voy a dejar que me mueva y descanse un poco los ojos. Mientras que lo voy a retocar en la parte de arriba con un color más negro. Entonces es decir, voy a utilizar un negro. Cierrame los ojitos para que descanses. Y voy a utilizar una sombra negra en una mínima proporción una mínima dosis y lo voy a aplicar en esta zona de acá para que tenga mucha más profundidad. Continuamos haciendo la parte de abajo. Voy a poner el mismo color, el marrón en que íbamos y después ponemos el... Es importante entender que yo ahora lo voy a aplicar el negro en esa línea de agua porque si le ponemos el rojo va a ser como un efecto de que tuviese algún tipo de alergia en los ojos y se la va a ir un poco mal. Descuidemos esos colores en esas líneas de agua para evitar ese tipo de efectos. Ahora voy a empezar a utilizar un producto que voy a mezclar con agua y lo voy a utilizar con una lengua de gato que me va a permitir digamos que trabajarlo mucho mejor. Acá lo que voy a hacer ya después de tener digamos el maquillaje en la parte de los ojos voy a trabajar esta parte final que de pronto no hace falta color. y aquí lo que hago es utilizar el producto que les estaba contando simplemente mezco mi brocha y la convierto en una base cremosa y acá lo que hago es simplemente es empezarlo a aplicar desde la zona central mírame al frente por favor miro el pliegue donde está marcado el de ella y desde ahí mismo empiezo a trabajarlo marcamos las dos cuencas lo hago en forma de líneas para poder romper después y así mismo tomo una brocha circular o cualquier clase de brocha o sea una brocha plana y la empiezo a aplicar directamente sin nada de agua pero buscando mezclar los tonos y acá hago exactamente lo mismo ahí vamos viendo como el efecto el halo o el spotlight que también lo están diciendo de esa misma manera es la misma técnica simplemente cambiar el nombre pueden hacerlo ya sea marcado difuminado como lo hice yo el difuminado digamos que es un poco más social y lo que hago aquí simplemente es después empezar a hacer ya el defecto del eyeliner que va a ser algo muy bonito que nos va a dar como vida al ojo usar un delineador en gel y lo empiezo a trabajar normal en este caso voy a utilizar un eyeliner de refuerzo que simplemente lo que quiero decir es que va a ser en la base del ojo y después lo voy a borrar un poco en la línea precisamente con el mismo color negro esto solamente nos va a ayudar a cuidar la línea de difuminación de las pestañas para que sea mucho más densa y quede mucho más lindo el maquillaje les tengo a la mano mis dos productos el producto en gel y la brocha de difuminar esta misma sombra la aplico bien directamente en la base del ojo y así mismo lo voy trabajando antes de que se seque automáticamente aplico la sombra sobre la misma línea negra evitando que se condense lo suficiente y no se vaya a ver una línea recta que son los ochentas que se llama la línea muy social hago lo mismo en el otro ojo aplico nuevamente mi mi orangel y lo hago en el otro ojo siguiendo la base de las pestañas bien firme esa zona bien fiel a la base y llegando casi al final y llegando casi al final sin salirme de esos ojos la forma del ojo para que al momento de difuminarlo podamos hacerle como ese degradero perdido del color ya está viendo con mucho más carácter la mirada y vamos a hacerlo en la parte de abajo igual pero sin difuminarlo entonces simplemente usamos el pincel entramos a la base de los ojos mírame arriba por favor vamos a hacer como en tres pasos para que ella no se vaya a cansar de mirar hacia arriba por el efecto de la luz y el ojo claro de ella y voy a ir haciendo la conexión de los ojos y lo que hago es conectar esta parte acá y voy difuminando esa línea con la misma brochita que usamos anteriormente un poco de negro y lo que hago es regar un poco el color vamos a ponerle un punto de luz como paso final y ahí ya con eso culminamos el maquillaje en los ojos ya después en otros tutoriales explicaré como hacer la piel en este momento lo que va a hacer es buscar una brocha pequeña y voy a aplicarle un punto de luz en esa zona para conectar todo el maquillaje como pueden ver es un maquillaje que les va a servir un poco para salir en la noche o ya digamos que en esos planes de la tarde en la que pueden ir a comer a cenar también les va a funcionar perfecto recuerden que esto es un hollow eyes es lo que estamos haciendo como técnica o spotlight que también lo estamos buscando muchísimo en redes sociales recuerden que nos pueden seguir a través de arroba trendy.col y directamente a la modelo lo podrán encontrar a través de arroba piedad hangarita 7 y a mí directamente como arroba carlos.del.toro en nuestras redes sociales podrán encontrar más información de lo que nosotros trabajamos y lo que hacemos y espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy para que ustedes puedan ver los ojos de esta manera tan relucientes y que les alumbre muchísimo más la mirada ¡Gracias!